Mientras lo entiendo Eso mismo dijiste otras veces Ya las cosas no son como antes Mi cariño lo tienes aparte Si te busco inventas excusas Conoces la forma más cruel para herirme Mientes, lo sabes En tus ojos se ve lo que piensas Un esclavo de mí tú has hecho Porque yo ya no sé lo que siento Hoy te amo, después te desprecio Te odio, te quiero, de nuevo te sueño Para ti es tan fácil herirme Para mí lentamente es morirse Para ti lo que siento no importa total Si después me tendrás nuevamente Para ti es tan fácil herirme Para mí lentamente es morirse Para ti lo que siento no importa total Si después me tendrás nuevamente Mientes, cobarde En tu necho reclamas mis besos Mis caricias desnudas Mis caricias desnudan tu cuerpo Exigiendo pasión y deseo Siento miedo, siento miedo Siento miedo de mí, siento rabia de mí Porque así solo puedo tenerte Para ti es tan fácil herirme Para mí lentamente es morirse Para ti lo que siento no importa total Si después me tendrás nuevamente Para ti es tan fácil herirme Para mí lentamente es morirse Para ti lo que siento no importa total Si después me tendrás nuevamente Para ti es tan fácil herirme Para ti es tan fácil herirme Para mí lentamente es morirse Para ti lo que siento no importa total Si después me tendrás nuevamente Para ti es tan fácil herirme Para mí lentamente es morirse Para ti lo que siento no importa total Si después me tendrás nuevamente Para ti es tan fácil herirme